El ministro de la Presidencia reveló al menos tres irregularidades y delitos que comete el senador de Unidad Demócrata, entre ellas. Se encuentra la incompatibilidad de funciones, incumplimiento de funciones y uso indebido de influencias, conspiración y sedición contra la seguridad extrema e interna de la nación. Es ético que un senador del Estado plurinacional tenga que recibir recursos de las transnacionales vinculadas a la explotación de uranio, de petróleo, de gas, minerales. El titular de esta cartera además denunció que Ortiz demuestra una conducta que no es ética, porque tiene doble condición, una representando al Estado y la otra ejerciendo como presidente de una fundación denominada Nueva Democracia. Para de una buena vez desenmascarar a los impostores políticos en el país que utilizan el discurso de la democracia, de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, cuando tienen todos estos antecedentes sobre sus hombros. Ante estas declaraciones Ortiz manifestó que puede ser investigado por la Contraloría. Quintana me ataca, y lo ha dicho varias veces en su conferencia de prensa, porque denuncio la corrupción, porque no le tengo miedo, porque junto con mis compañeras y mis compañeros estamos fincalizando. Quiero repasar, en solo año y medio hemos investigado el fondo indígena y hemos mostrado a la opinión pública toda la corrupción que ha habido ahí, involucrando a los más altos dirigentes de este gobierno. El ministro de la Presidencia finalmente manifestó que Ortiz es además representante de la unidad de partidos latinoamericanos y la Fundación Internacional para la Libertad, que opta por ser servicio del libre mercado.